FEDEGAN, Fondo Nacional del Ganado, presenta Manual Práctico Ganadero Bienvenidos a una entrega más de su Manual Práctico Ganadero. Hoy hablaremos de la alimentación de las crías durante el periodo de lactancia. Es claro que un animal recién nacido es un animal monogástrico, pues su alimentación proviene exclusivamente de la leche materna y se realiza en uno de sus estómagos. El proceso de crianza lo que busca es llevar a este animal a su condición de poligástrico o rumiante. El valor importante de los bovinos en la alimentación de la humanidad consiste precisamente en que por su condición de ser rumiantes, pueden absorber forrajes y alimentos no absorbibles por el ser humano, ricos en celulosa, y convertirlos allí sí en proteínas, vitaminas, minerales que sí son absorbibles por nosotros. Veamos. En ganaderías de cría tipo carne, el proceso de crianza se realiza por lo general de manera natural. Las crías están con sus madres en los potreros de crianza, alimentándose de leche materna y forrajes de manera permanente. En ganadería doble propósito, generalmente los terneros se mantienen separados de las madres durante todo el día, en corrales o salacunas o bien sea en potreros separados de ellas, y solo se permite su amamantamiento al momento del ordeño y unas horas después. Este modelo es conocido como amamantamiento restringido. Las crías están una o dos horas con las madres una vez finalizado el ordeño, y luego se apartan para permitir que la vaca llene su ubre para el ordeño siguiente. En modelos de crianza artificial usados más comúnmente en ganadería especializada de leche, se usa tanto el suministro de leche fresca como de lactoreemplazadores, que se deben administrar según el volumen y las instrucciones de uso que recomienden los fabricantes. Cuando se realiza la cría de hembras de reemplazo en ganaderías especializadas de leche, debemos considerar más opciones durante el proceso. Con relación al suministro de leche en ganaderías especializadas a las crías de reemplazo, existen diferentes formas de alimentarlas. Los más utilizados son el biberón o el balde nodriza con un chuco. Suministro de leche Estos dos métodos de lactancia permiten que la cría levante de forma natural su cabeza y cuello cerrando la gotera esofágica, para impedir el paso de líquidos a los pulmones, al igual que impedir que lleguen los lípidos de la leche al rumen aún inactivo, haciendo que la leche pase directamente al cuajar. Si el suministro de leche se realiza con baldes sencillos, sin chupos, es recomendable al menos que éste se ubique lo más alto posible para simular esta misma posición del animal a la hora de recibir la leche. Es importante recordar que la temperatura de suministro de la leche debe ser la más parecida a la que naturalmente se tiene al amamantarse. Esto es porque esa temperatura estimula el reflejo esofágico y se reduce la posibilidad de broncoaspiraciones frecuentes en animales jóvenes. La temperatura ideal es de 37 grados centígrados. La crianza de terneras de reemplazo busca la mejor nutrición para que el proceso de convertirse de un animal con fisiología de inmunogástrico a un poligástrico que aproveche el pasto y el alimento sólido sea lo más rápido posible y su desarrollo físico sea el adecuado. Las cantidades de leche a suministrar variarán de acuerdo con el modelo productivo, al plan elegido y al tiempo en que se quiera destetar el animal, bien sea con destetes tempranos de tres meses o menos y hasta tardíos de cinco o seis meses de lactancia. Los primeros son mucho más frecuentes en ganaderías especializadas de leche, y los segundos se usan más en ganaderías doble propósito y de cría. Asimismo, el volumen de consumo de leche diario para la cría varía según el modelo escogido. Normalmente se inicia con dos litros por la mañana y dos litros por la tarde, y se va subiendo la dosis según el tamaño del animal y el tiempo de lactancia hasta seis e incluso ocho litros diarios. Luego, en el curso de una o dos semanas, al final del periodo de lactancia, se reduce progresivamente hasta suspender definitivamente el suministro. En modelos de producción de cría, donde los animales están permanentemente con las vacas, se destetan incluso a los seis o siete meses y se realiza con la separación total de las crías de sus madres. La leche, además de ser suministrada individualmente, puede entregarse de forma colectiva por intermedio de un dispensador múltiple. Con este sistema, se corre el riesgo que algunos animales consuman mucha más leche que otros. Tecnologías más modernas incluyen que al momento de identificar la cría, se coloque en la oreja un botón con un microchip, el cual es leído por un sistema que dosifica la cantidad de leche programada para el animal en las 24 horas del día, o milk bar. Este mecanismo asemeja lo sucedido en condiciones naturales, donde el amamantamiento se realiza en varias tomas a lo largo del día, y no solamente en uno o dos suministros. Es muy importante para la salud de las crías que los utensilios usados para su alimentación estén en perfectas condiciones de aseo, teniendo el cuidado de lavarlos luego de cada utilización. Suministro de concentrado. Con relación al suministro de concentrado, se recomienda, primero, suplementar concentrado desde la primera semana de edad, con un contenido mínimo del 18% de proteína. Segundo, se debe empezar suministrando 100 a 200 gramos diarios y aumentar poco a poco la cantidad. Uno de los parámetros más utilizados para definir el destete es que el animal consuma mínimo un kilo de concentrado diariamente durante tres días consecutivos. En ganaderías de alta genética, este consumo se puede llevar a dos kilos diarios. Es importante evitar que el suministro de concentrado se humedezca, pues esto facilitaría la proliferación de hongos en la comida y podría generar diarreas en las terneras. Si se implementa la cría con lacto reemplazador, es recomendable seguir las recomendaciones generales y las que el fabricante realice con relación a las temperaturas de mezclado y la dosis a suministrar a cada animal, al igual que estar seguros que la dilución se realiza perfectamente, sin dejar grumos que perjudiquen el animal. Suministro de pasto y agua limpia Las crías deben tener oferta de pasto a voluntad, desde el momento de su nacimiento, por lo que en cualquier sistema de crianza utilizado debemos asegurar que el animal pueda ramonear, así como tomar agua limpia. Existe la creencia de que el agua le hace daño a los animales de cría, esto no es cierto, simplemente deben poder tomarlas si así lo requieren y de la mejor calidad posible. Principalmente en modelos de crianza artificial donde los animales están encerrados en salacunas o corrales, se usa normalmente la oferta de heno para que el animal pueda consumir a voluntad. El heno es un excelente promotor de la capacidad de rumia del animal y del desarrollo de su sistema digestivo poligástrico. Uso de probióticos Hoy en día se busca optimizar el crecimiento de las crías, por lo que se han buscado nuevas formas de estimular su desarrollo. Uno de los productos más usados para este fin son los probióticos, que son microorganismos vivos que se encuentran de forma natural en el rumen y que al ser adicionados a la dieta de los animales, aumenta su capacidad de absorción de los nutrientes y el desarrollo ruminal. Los más comúnmente usados son las bacterias lácticas o similares, ya que se ha demostrado que aumentan el rendimiento. Se sabe que su uso ayuda a restaurar el equilibrio de la microbiota de los animales expuestos a estrés, o que hayan pasado por una enfermedad. En todas las etapas, y en la crianza mucho más, la nutrición acertada es el punto de partida de la producción y la salud de nuestros animales. Recordemos entonces algunas de las ideas más importantes que vimos en nuestro capítulo de hoy. Primero, la lactancia es sin duda la etapa donde se siembran las bases de la productividad de nuestros animales en la etapa adulta. Segundo, el suministro de leche o lactoreemplazador deben guardar los protocolos de cantidad, aseo, temperatura y posición de entrega que nos permitan preservar la salud de nuestros terneros y suplir las necesidades nutricionales completamente. Tercero, el suministro de pasto, heno y concentrado en los terneros de cría debe permitir el desarrollo ruminal, lo más rápido y pasar el animal de monogástrico a poligástrico, alimentándose luego fundamentalmente con pasturas y forrajes. Cuarto, siempre que tengamos una genética adecuada, toda inversión en la nutrición de nuestros animales de cría será retribuida con creces en la etapa productiva de ellos. En el próximo video, daremos algunas recomendaciones muy importantes del manejo general de nuestros animales de cría y de las condiciones de bienestar que debemos brindarles. No olviden seguirnos en nuestro canal de YouTube de la Federación y en todas las redes sociales, donde encontrarán todos los capítulos de este, su manual práctico ganadero. Hasta entonces.